Según el más reciente informe brindado por las autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio MIFIC y del Instituto de Defensa a los Consumidores INDEC, hay varios productos que conforman la canasta básica que bajaron de precios. Veamos cuáles son. El pollo entero, el huevo grande, la cebolla amarilla, la chiltoma natali, el tomate, forman parte de los 11 productos que bajaron de precio para esta semana. Según el monitoreo realizado por funcionarios del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio MIFIC del 7 al 16 de septiembre del año en curso. El pollo entero, la pierna de pollo, el muslo de pollo, pierna con muslo, el huevo grande, el huevo mediano, la cebolla amarilla, chiltoma natali, repollo, zanahoria y tomate. 11 productos que disminuyeron de precio. Mientras que otros productos como el arroz, los frijoles rojos, el azúcar sulfitada, el aceite a granel y sellado se mantienen estables. El arroz en sus dos presentaciones, 70, 30 y 80, 20, los frijoles rojos, el azúcar sulfitada, el aceite a granel, aceite sellado, maíz blanco, la pechuga, posta de cerdo, queso seco, el plátano y el pan. Están 11 productos que mantienen sus precios en este periodo. Por otro lado, solo dos productos de la canasta básica subieron de precio, como es la posta de res y las papas, en tanto los derivados del petróleo. En caso del gas butano, sus precios se mantienen estables en sus diferentes presentaciones y en los combustibles, sus costos disminuyeron. Para TV Noticias, María René González.